Música Bueno, los proyectos ahora mismo vamos a reanudar ya a Chevere Nights y volvemos después en un tiempito, remozamos que es chevere saber para que no sea definitivamente un adiós formal y minero a Plasencia que siempre están con nosotros Sabemos que la televisión dominicana está intentando dar un giro en cuanto a limpiar los programas, etc. Ustedes mismos con que chevere saber Porque a veces no es cuestión del productor del programa a veces el canal le exige recoger inmediatamente ese dinero, esa inversión y mientras los canales duren un poquito más, como en otros países el chavo empezó en el 71 y se conoció en el 77 le dan el tiempo para que se forme, para que se vaya creando y la calidad si tú le das tiempo al final se impone Bueno, feliz de estar aquí después de mucho tiempo de no venir a los premios nuestra primera vez juntos como pareja aquí eso lo hace muy especial expectativas muchas porque es la celebración del arte estamos preparando proyectos juntos ya fuera de lo que es la pareja sino a nivel profesional Gracias mis amigos de AMEC 47 Gracias mi amor Gracias mis amigos de AMEC 47